Déjame, no quiero que me beses Por tu culpa estoy viviendo la tortura de mis penas Déjame, no quiero que me toques Me lastiman esas manos, me lastiman y me queman No prolongues más mi desventura Si eres mi alma buena, así lo harás Déjame que prosiga mi camino Se lo pido a tu conciencia, no te puedo amar De esos brujos, de esos brujos Que son una cadena de desdicha y de dolor De esos brujos Yo no quiero que mi boca falde Si te traiga más desesperanzas En mi alma, en mi vida De esos brujos Ay, si pudiera arrancarme de los labios Esta maldición Déjame, no quiero que me beses Yo no quiero que me toques Lo que quiero es libertarme Nuevas esperanzas en tu vida Te traerán el dulce olvido Pues tienes que olvidarme Deja que prosiga mi camino Es la salvación para los dos Que ha de ser tu vida al lado mío El infierno y el vacío Tu amor sin mi amor De esos brujos De esos brujos Que son una cadena De esos brujos De esos brujos Yo no quiero que mi boca falde Si te traiga más desesperanzas Que en mi alma, en mi vida De esos brujos Ay, si pudiera arrancarme de los labios Esta maldición Esta maldición Esta maldición ¡Gracias!